Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar el siguiente problema que dice así. Hallar el valor del parámetro K en la ecuación, de manera que dicha recta forma con los ejes coordenados un triángulo de área igual a 27 unidades cuadradas. Para esto debemos encontrar los puntos de intersección que tiene la recta con los ejes coordenados. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Aquí tenemos, llamémosle al punto P la intersección de nuestra recta con el eje X y llamémosle Q a la intersección de la recta con el eje Y. Entonces, vamos a encontrar estos puntos. Para encontrar la intersección de la recta con el eje X, debemos sustituir Y es igual a 0 en nuestra ecuación. Realizamos los cálculos, despejamos la variable X, que es igual a menos K sobre 2, y así obtenemos que el punto P tiene coordenadas menos K sobre 2, 0. De la misma forma, realizamos para poder encontrar al punto Q, que es la intersección de nuestra recta con el eje Y. Para ello, debemos sustituir que X es igual a 0 en nuestra ecuación. Realizamos el mismo procedimiento anterior y encontramos que Y es igual a menos K sobre 3. Es decir, nuestro punto Q tiene coordenadas 0 menos K sobre 3. Ya hemos encontrado los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. Ahora pasamos al siguiente paso. Vamos a recordar que el área de un triángulo tiene esta forma. Es decir, base por altura sobre 2. Es decir, necesitamos la longitud de la base y también de la altura. ¿Cómo vamos a hallar esto? Mediante este cálculo auxiliar. Que sería la distancia para la base, sería la distancia entre el origen y el punto P. Aplicamos la fórmula de distancia y así encontramos que la distancia es igual a K sobre 2. Es decir, que la base, que llamamos B, es igual a K sobre 2. Para encontrar la altura, o mejor dicho, la longitud de la altura, realizamos el mismo procedimiento. El origen con el punto Q. Entonces, hallamos la distancia, utilizando la fórmula de distancia, que ya hemos visto en videos anteriores. Y nos resulta que la distancia es igual a K sobre 3. Entonces, nuestra altura, que lo llamamos H, es K sobre 3. Ya tenemos la longitud tanto de la base como de la altura. Entonces, ahora vamos a sustituir en nuestra fórmula de área. Aquí tenemos producto, entonces hacemos K por K, K cuadrado, 2 por 3, son 6. Hacemos la compleja y sustituimos el valor del área que nos menciona el ejercicio, que dice que es 27 unidades cuadradas. Entonces, este 12 va a pasar a multiplicar a 27 y resulta 324. Y aplicamos raíz, miembro a miembro, y obtenemos que K es igual a más menos 18. Es decir, entonces, el valor del parámetro debe ser K es igual a más menos 18. Vamos a ver gráficamente una situación, ya que tenemos dos situaciones. Cuando K es positivo y cuando K es negativo. En el caso de que sea positivo, es decir, vamos a tomar el valor K es igual a 18. Entonces, el punto P va a tener coordenadas 9, menos 9, 0, que sería este punto de aquí. Y para el punto Q sería 0, menos 6, que sería más o menos por aquí. Entonces, podemos saber que el área, efectivamente esto, entre ellos mide acá 27 unidades cuadradas. Entonces, quedaría probar la otra forma. Sería la otra situación, cuando K es igual a menos 18. Pueden probarlo. Muchas gracias por su atención. Gracias.